Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar unas deliciosas costillas de cerdo al horno con jugo de naranja y cerveza. Ingredientes, 3 libras de costilla de cerdo, el jugo de 2 naranjas, mostaza, sal y pimienta, miel y una cerveza. Agregamos la cerveza, el jugo de las naranjas en un recipiente. Y allí vamos agregando mostaza y miel al gusto. Aquí hay aproximadamente una cucharada de mostaza. Vamos a agregar una de miel aproximadamente, sal, pimienta y vamos probando. Cuando ya esté todo bien mezclado, que le hayamos agregado la miel al gusto y la mostaza, aproximadamente una cucharada y media de miel y de mostaza. Marinamos las costillas allí durante 3 horas como mínimo o preferiblemente desde la noche anterior. Colocamos las costillas en una refractaria para horno con todo el marinado y las vamos a llevar a 130 grados centígrados durante 2 horas. Después de 2 horas subimos la temperatura a 180 grados, lo dejamos para que termine de dorar. Si es necesario retiramos un poquito de los jugos de la carne y ya aquí está lista para servir. Gracias. Gracias por ver el video.